¡Adiós, chicas! ¿Yuyina, Jadilla? ¿Princesas? ¿Sirenas? ¿Dónde están las princesas y las sirenas? Que ni en coche, están baguncias ¡Yuyina! ¡Dij adiós, cariño! ¡Te quiero, cariño! ¡Adiós, Yuyina! Por otro lado, hija ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero, Jadilla! ¡Adiós! ¡I love you! ¿Qué? ¡Muchísimo! ¡Adiós! ¡Ay, las princesas! ¡Madre mía, gente más hermosa! ¡Ya los girasoles! ¡Me quiero acercar porque se va a cerrar la puerta! ¡Los girasoles! ¡Qué bonitos! ¡Ahí tengo la casa! ¡Pah! 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 ¿Por qué se vea algo mal? mal no que se vea contra dulce se ve mal pan tostada con restos de alguien que quemó una tostada pero bueno permelada de limón que me gusta mucho mantequilla y nada vamos a desayunar un poco si me tiene para que las aceitunas con aceite de oliva el poquito que queda de marrocos quien te lo ha dado y la mamá iba a cortar el melón toma y quiere a cumpleaños la cannes la cannes a jardines aquí no que más hermosa que ni se ha blogueado voy a cortar el melón y la joddy me viene con una bolsa entera de chucherías mandarina este melón estaba tan bueno que cuando fue mi doctor carrefour trajo dos comimos dos y medio y queda esta mitad buenísimo no sé si puede ser aquí las cáscaras la gente más hermosa hoy no soy blogueado no hoy me he puesto on fire con la casa ha entrado a la jardilla en casa y me dice mamá que limpio está todo es recogido digamos al pecho que me he pegado de limpiar pero sabéis que os voy a enseñar cómo he dejado la casa oye pero me regocijo con eso y luego os digo en los vídeos de limpieza sí que las haré pero cuando apetezca y cuando haces una rutina de limpieza y la grabas tardas el triple o sea todo lo que yo he hecho hoy si lo llevo a hacer grabando no hubiera tardado más aparte que he sacado o sea cuando me he metido en un cuarto me he metido he sacado todo el armario lo he doblado todo lo he recolocado y lo he barrido y lo he fregado y el baño o no el baño mentira no mañana lo he hecho a fondo he hecho el cuarto de mido y adam pero eso ha sido el último si el primer cuarto que he hecho ha sido el pequeño es donde duerme el mido y la fatima estos hijos como tienen tantas habitaciones se van tornando ese es el que he hecho primero he sacado la ropa de falta y me quedo os diré por qué cuando suba arriba después cuando terminado ese cuarto me he puesto en mi cuarto lo he sacado los dos armarios lo he doblado todo lo he vuelto a recolocar después he ido a la habitación de las niñas que está en la habitación a ver eso qué pasa porque se ha mudado fatima y ya le he dado el ultimátum aquí no cariño y en ese cuarto he tardado muchísimo cuando he terminado pero sacando la ropa que no vale y todo o sea eligiendo no para que no se van a poner que que esta tele ahora mismo lo fue y le gustan los conejitos luego el baño digo no lo voy a hacer a fondo porque se lo hago a fondo no termino y he repasado solo el baño he quitado la ropa sucia y eso después quiero corto de los niños que no lo tenían mal pero como ya he hecho tantos cuartos digo lo voy a hacer todo menos barrer y fregar y no he barrido ni he fregado se ha colocado toda la ropa y eso luego he bajado he hecho el pasillo he hecho las escaleras de abajo y me he metido aquí aquí abajo he barrido y no he fregado y la cocina sí que la he hecho barrida y fregada me he pegado una fecha de limpiar he hecho garbanzos con que os voy a enseñar ahora también con carne seca que es tan de bueno que está llegado llámalo llámalo yo llena voy a comer mira mmm por el dulce y fresquito que estaba en la nevera como os enseño como he dejado la casa de bien os enseño un poco vale justo salgo y ya veo una cosa en medio esto lo he dejado yo espera cariño ya voy este más hermoso he despejado esto es una bolsa que tengo que ir a comprar un par de cosas me lo he dejado ahí preparada para no comprar un bolso bueno esto es ropa doblada esto es la mochila de la Judy esto es la que he comido veis el suelo no está fregado se nota mira bueno esto lo tengo que subir arriba al baño arriba esto también las escaleras que estaban de mierda ya están discutiendo estas dos pero bueno es que ya lo tenía todo muy mal veis por aquí el baño lo he dejado todo bien lo he colocado todo tengo algo de ropa ahí lo tengo que bajar y nada ya ha subido la jadilla y ahora este collar se lo ha se lo ha quitado y lo he dejado por aquí tenía este cuarto espera que voy a dejar esto aquí ya no miréis las escaleras no no miréis los 4.500 euros que espera te lo voy a recoger ¿sabes lo que pasa? mirad lo voy a enseñar espera esto lo he puesto súper bien ¿ves? con los juguetitos que luego esto lo tiran pero me da igual he barrido he fregado le he puesto todos los muñecos ahí mirad aquí es donde está la ropa de la yoyina y la jadilla ¿ves? organizado también bien está todo bien colocado y normalmente tenía lo tenía en en dos o sea aquí también tenía cosas y la Fátima tenía aquí su ropa tengo esto así ¿ves? y ahí tengo sábanas tengo toallas y a la Fátima le he dejado aquí los pantalones y una sudadera un de esto y una pijama de estos tiene una cosa de los zapatos y hoy se ha dejado mirad la tarjeta del banco el DNI y lo de transporte como la pillen trescientos y pico de euros de multa pues tenía todo el cuarto gente mademosa no os lo he grabado porque estaba la verdad es que después de tan mal humor lo he sacado todo y lo he dejado solo y lo he colgado tenía todo esto en ropa todo el suelo y bueno he organizado los juguetes también quien no tiene muchos juguetes ya sabéis de vez en cuando voy a Krewinkel y el renuevo mirad me he venido a este cuarto aunque parece que haya cosas no, tranquilos esto que es esto me lo voy a llevar ahora esto de aquí estos son los dulces que tengo que guardar porque si no vuelan la placa que la quiero poner en mi cuarto esto de aquí son trabajitos de jadilla que esto me gusta guardárselo no me gusta tirarlo ves me da mucha pena y el día que tiro alguna siempre las pilla la jadilla estos de Adam que le han dado en el colegio la iPad S esto es una largadera que también me hace falta un teléfono que quería arreglar en Marruecos y no arreglé bueno estas son cosas que había abajo que que las tenía que subir arriba estos de la Fátima estos de la Fátima bueno cosas espera lo voy a recoger porque yo os quiero enseñar el cuarto bien hecho no así que ahora estoy como si no está como incompleto lo voy a recoger esto en un momento y os enseño ahora si gente va hermosa así lo había dejado desde el móvil se ve ahí una mancha indirecto no suele tanto que ves lo he dejado todo así la Fátima tiene que colocarse el cristal este el espejo y ves le he puesto aquí la ropa que no es muy grande le he dicho mira la ropa de color te la dejas ahí ves se lo he doblado todo se lo he colocado todo bien y y por aquí me tenía una liada en el cuarto que daba nada pena yo ves la casa así es maravilloso ves por aquí igual no tengo nada por medio solo tengo las velas quería subir mi placa de YouTube para ponerlo a algún sitio aquí donde se vea bien y nada he organizado un poquito por aquí no mucho y nada los armarios que estaban mirad ahora veis ya está todo bien no hay mucho caos decimos también se ha organizado todo veis he dejado todo así bien organizado tiene muchas cosas por aquí arriba así que falta limpiar el 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 cristal este sí que falta limpiar las ventanas pero el entrar a un cuarto y encontrarlo así me encanta ves yo asomarme y ver esto así para mí es tener la casa súper bien ves me encanta esto también súper bien en mi la cuarto lo voy a enseñar vamos que arriba hay una liada que decimos aquí madre mía esto es la caldera del gas lo que dais bueno aparte vamos a callar veis mirad aquí tengo una arenera delgado que también la he cambiado no tiene nada esto son cosas de silmo y me he metido también aquí hay un par de cosas que tienen un montón de polvo pero bueno lo que os he dicho que no he llegado ni a barrer ni a fregar las camas las tenían hechas ellos la verdad pero veis hay que limpiar bien el suelo hay que pegar esto que se ha despegado les he organizado por aquí toda esta ropa les he doblado me he organizado por aquí pero está lleno de polvo ¿por qué? porque si no se pone a hacer cosas y no tapa nada y mirad cómo está todo pero bueno es lo que hay es a lo que llego gente va a darnos y nada esto lo acabo de ver en directo con vosotros ese agujero de ahí como se ponga a llover a ver no sé si se ve me va a acercar no es como si de un camarote ¿no? parece como de un camarote es que pisar aquí es muy peligroso es que nada uy 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 madre mía si hemos estado haciendo lo del gas aquí esto es el panel del gas bueno ya no vamos a hablar no pasa nada se habla que venga aunque sea un técnico para confirmar que está bien hecho y nada gente vale vamos a ver o sea los garrabanzos también estoy orgullosa de mí misma muy bien ah esto de aquí esto ya es la la bolsa vacía que la acabo de vaciar y esto de aquí son millones de calcetines que tengo que sentarme y escoger todos estos son calcetines todo espérate con las niñas con el teléfono limpio las escaleras el baño de abajo también chicas ¿todo bien? sí cariño esto también lo he limpiado súper bien sí cariño si le acabas de comer eso hija vale cariño esta ropa ya la tengo doblada esto estaba invadido y he puesto unas cosas aquí y he puesto cosas de encima por ella la cocina la he dejado súper bien también tenemos el problema del atasco que ya conocéis y mirad las garbanzas mirad me voy a acercar qué buena pinta han quedado mantecosos 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 buenísimos no lo toco mucho porque se deshace esto es la carne seca de cordero que cuando le pones esto no le he puesto ni una gota de sal y esto está delicioso mmm buenísimo ¿veis? estaba esperando que terminara la de esto y bueno esto sí lo que ha quitado la ventana de aquí le porto un eso aquí hay un montón de cosas el vecino también está un fire se descontagia esto es el marco de la ventana esta y la garaje está muy bien uuuh la garaje está se puede pasar esto es ropa que he elegido yo hoy para donar al kwinkel escombro de cima y esto es la ropa que acabo de doblar yo porque estaba esperando que terminara la lavadora y digo mientras va terminando voy a doblar la ropa así que ahora voy a sacar la ropa la voy a poner aquí y voy a poner esta ropa aquí dentro la la gente amadísima y hermosísima voy a poner la cesta ya he puesto la lavadora y la secadora cestas vacías que maravilla y nada ahora tocaría colocar esto estos vestidos que cariño quiero comer las flores quieres comer flores es un pan que tiene forma de flor que sí cariño pero vamos a ir al Carrefour no están cansadas estas creo que hoy van a aguantar sin dormir si esta creo espero voy a dejar esta vacía y a ver si me coloco y toda la ropa hay días que te cunde la limpieza como la de hoy y hay días que por mucho que te pones todo el día nada no avanzas así que nada la gente madre hermosa madre mía mirad esto es un logro para una familia numerosa esto es un logro esto para una familia numerosa es un logro vestidos como son nuevos nada los he querido los he olido y huele muy bien nada los he querido meter en la secadora los he dejado aquí y ya se han secado así que estos directamente los pongo en el armario y este ha sido mi día hoy gente madre hermosa gente assalamualaikum rahmatullahi wa barakatuh desde una super ahora ruido ahora mismo gente hermosísima de momento nublada bélgica espero que estéis todas y todas bien bajo la protección de la gente hermosa he sacado unas sardinas pero las he sacado tarde así que no sé si ir a comprar algún filete de pescado o algún filete de pollo pues te has quedado del pollo y de la carne os prometo unas anillas de calamar es que vienen ya rebozadas para acompañar los garbanzos aunque el garbanzo es plato único encima lleva carne no haría falta pero bueno me hace falta también para mañana plátanos porque solo tengo este y me lo voy a jalar yo ahora que tiene super buena pinta Dija ¿estaba bueno el plátano? super bueno ¿a que sí? los de los puntitos están muy buenos ¿a que sí? sí así que nada voy a aprovechar que tengo la bici todavía sin cerrar y vamos a ir a Carrefour y voy a comprar plátanos y voy a comprar algo para acompañar los calamares y día finiquitado ¿qué os parece? bien ¿verdad? aunque se cae me molesta ponla aquí arriba mejor vamos a ir a comprar gente más hermosa ¿qué pasa? he comprado un par de brócolis también no quiero brócolis está delicioso le echamos un poco de mayonesa ¿vale? lo intentamos le he cambiado un poco la cara vámonos gente más hermosa estoy corriendo porque me he dejado el candado y no quería volver a casa mira que super tomate es a 2 euros calabacina 2 está bien me voy a por el pescado y me voy corriendo porque tengo los plátanos espérate los plátanos a ver solo hay de los grandes yo quería pequeñitos no hay de los baratos se han terminado pues nada voy a coger solo para mañana ya cuando traigan más porque no tienen buena pinta a ver este voy a coger estos tres los llevo aquí venía con el cuello como una jirafa mirando todo el rato estaba la bici hace años no pasaba nada dejar la bici sin atar ahora es una temeridad no, no levántalo levántalo que hay plátanos cariño corre ven, corre vamos a mirar las jardines al final sí que se han descongelado mirad a ver si puedo por ahí atrás está aquí mira les he quitado la espina de dentro las he pasado por harina y la que estoy friando la lluvia se ha dormido sin cenar la verdad que super mal se ha dormido bueno ahora hace poquito a las 7 menos fuerte que es super mal ahora Fátima dame un un plato de papel de cocina en un momento para sacar esto por fácil plato y papel de cocina y por aquí gente madre hermosa nuestra comida de hoy la sardina las varitas de merluza los garbanzos os debo la receta de estos garbanzos que aunque no tienen una buena pinta os aseguro que estaban absolutamente deliciosos han triunfado han arrasado yo decía uy no lo sé porque los he hecho con la la carne esta seca y ya sabéis la carne seca pues gusta pero pero como que les he hecho un poquito para atrás o sea yo les dije que era carne seca cuando ya se lo habían comido les gustan más los guisos de pollo les gusta más les gusta otro tipo de recetas la verdad pero cuando se o sea les gusta otro tipo de recetas si escuchan que es pero si no lo saben se lo comen súper bien decirme gente más hermosa en vuestra casa también pasa lo mismo o no pasa lo mismo no tienen que saber que es hígado o no tienen que saber que es yo que sé alguna parte del cuerpo del animal que no les gusta y al fin y al cabo el animal está muerto es lo mismo lo de dentro que lo de fuera enchufo así como salga porque sabéis estaba a punto de coger una libreta y una hoja y a apuntarme cuatro cosas para ver cómo 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 explico un poco esto ¿vale? tenía muy pendiente el el hablaros del tema de de lo que me dijo el abogado perdón lo que me dijo el abogado Marruecos ¿sabéis? no lo he ido alargando a propósito la verdad que cosas que han pasado en casa ya sabéis problemas contratiempos ya sabéis mi vida como es de de caótico me dio la espalda un poco pero también reconozco que quería estar muy segura de qué es lo que iba a hacer y todavía no estoy de todo segura ¿no? de tomar una decisión ¿de qué tipo de decisión contados? a ver os comento lo que me dijo el abogado el abogado le comenté pues que tenía unos ingresos en Marruecos y aparte que también yo tenía unos ingresos en o sea los ingresos que yo tengo en Marruecos es un ingreso hasta el día de hoy tengo que reconocer que es dinero negro ¿no? o sea es un dinero que 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 se da en mano y ya está entonces en Marruecos es lo más normal o sea en Marruecos son muy pocos los sitios los restaurantes los puestos ya habéis visto puestos callejeros tiendas de de ropa o sea quitando tiendas caras supermercados el 90% de de las tiendas y tiendas de ropa y de esto que hay en Marruecos 90% lo he dicho yo pero estoy segura que este es el porcentaje son sitios donde no se puede pagar con tarjeta de crédito porque no no se puede pagar con tarjeta de banco pues porque son personas pues que que mueven el dinero en negro y yo creo que es un poquito por desconocimiento ¿no? porque en Marruecos se paga si cobras menos de 300.000 trams no me acuerdo bien era un 10% si cobras menos de 30.000 euros al año era un 10% de de impuestos y luego si superabas ya subía a 21 pues más o menos así ¿no? es un poquito ¿sabes lo que pasa? que en Marruecos como no hay el tema este de sí que hay jubilación pero están todavía muy atrasados a este tema lo tengo que reconocer entonces es que quiero explicaros bien pero juego en mi contra que tengo mala memoria y seguro que me dejaré cosas o sea lo que vais a escuchar es lo que me han dicho a no ser que algo que no me acuerde bien que os puedo decir esto no me acuerdo del todo bueno le comenté al abogado cuál era mi situación que yo tenía un ingreso en Marruecos pero quería hacer las cosas bien y también de verdad quería ver si realmente me valía la pena el pasar mi pago de YouTube a Marruecos si me valía la pena o no me valía la pena vale aquí hay dos cosas muy importantes por supuesto hay mucha gente que me ha dicho que yo quiero evadir impuestos que tan tan tendríais que ser autónomos en Bélgica para daros cuenta los palos que nos están cayendo y yo me acuerdo la primera vez que fui a preguntar a una asesoría yo he ido a tres asesorías gestorías y las tres cuando les dije que era YouTuber a mí me dijeron los YouTubers aquí en Bélgica no son autónomos porque no les sale rentable yo soy una persona que intento hacer las cosas bien y a mí me gusta irme a dormir tranquila a mí no me gustan las sorpresas no me gustan los 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 hablados me están llamando yo os vuelvo a decir gente más hermosa soy una persona que aquí donde me veis que a veces son topacos que me río que como con la boca abierta soy una persona muy correcta sobre todo para el tema de los papeles sobre todo para es que estoy esperando una llamada por eso he abierto la pantalla para verlo no me gusta o sea yo he vivido ya lo sabéis tampoco voy a entrar en detalles yo he vivido cosas de cerca donde yo me he llevado las manos a la cabeza del tema de papeles tema de ya sabéis no quiero hablar porque tampoco no quiero ya sabéis no quiero despertar al demonio y yo me he llevado las manos a la cabeza cuando he visto cosas que son injustas ¿no? a mí cuando me dijeron que los youtubers aquí lo que hacían era no ser autónomos cuando venía la declaración de la renta y veían que habían tenido unos ingresos hubo aquí una polémica muy grande ¿no? de un chico que vive en Blankenberg que es un chico muy joven os estoy explicando bien para que me entendáis ¿vale? aunque todavía no está todo decidido pero creo que sí que sí que lo voy a hacer bueno hubo 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 una polémica muy grande de un chico que está en Blankenberg donde pues empezó también era uno de estos que va con el skateboard el monopatín y empezó a hacer vídeos y luego pues como que empezó a hablar de temas un poquito polémicos de aquí y hizo un boom hizo un boom y empezó a ganar muchísimo dinero por muchísimo dinero os hablo de yo que sé quizá de embolsarse 30 o 40 mil euros al mes muchísimo dinero y este chico se fue a preguntar cuando le pasó esto tenía 21 años yo llegué a hablar con este chico me acerqué un día donde juega con el monopatín ese y le es que estoy esperando la llamada pues eso miro para acá estoy mirando para acá para ver si viene la llamada porque lo tengo en silencio y le pregunté le dije oye este tema mira yo soy youtuber estoy empezando a ganar cantidades de dinero que yo pensaba que eran importantes en esa época estoy hablando de esa época que quizá eran 1500 euros 1000, 1500 euros 1600, 900 ya lo consideraba como una nómina digo en estos casos ¿qué se hace? y me dijo mira me dice yo soy una persona soltera sin cargos dice que sepas que aquí en Bélgica se llevan más de la mitad de mi sueldo si yo declaro estos ingresos dice a mí todos los contables que he ido a preguntar me han aconsejado que no me haga autónomo cuando toca hacer la declaración de la renta cuando toca hacer la declaración de la renta te viene una notificación de que tú has tenido unos ingresos porque ya sabéis que el ingreso de YouTube es legal es dinero que te viene en tu cuenta del banco tú has recibido yo que sé este año 150.000 euros no has declarado nada de esto pues te ponemos una multa y te ponen una sanción te ponen una sanción muy gorda no sé de cuánto es 30.000 40.000 50.000 euros no lo sé dice yo prefiero pagar una multa una vez al año que estar con el tema de los autónomos de los impuestos de las sorpresas y yo le dije a ver pues si tú lo tienes todo pagado dice te van a ver sorpresas me dice sí que te vienen sorpresas y yo ahora estoy en esa situación mirad ayer o antes de ayer me vino una carta os lo juro que es un tema hermoso que yo el tema de los autónomos lo llevo religiosamente cada trimestre yo pago todo ahora yo y estoy pagando ahora mismo una cuota muy alta gente más hermosa estoy pagando casi 1.800 euros de cuota trimestral aparte el gestor que me cobra 400 euros llamada entonces gente más hermosa aparte que aquí cuando tú pagas los autónomos es que pagas autónomos y te calculan es que os lo prometo que me lo han explicado muchas veces y nunca lo he llegado a entender del todo como que tú pagas los autónomos en base a lo que cobraste si no me equivoco hace dos años ¿qué pasa? de vez en cuando te viene un recuento este recuento no sé de qué te viene no lo logro entender y me voy a enseñar me va a venir un recuento aquí sí del 2023 me ha venido un recuento de 2023 que no sé qué recuento han hecho es que no sé en qué se basan de este recuento y me pone que según el recuento os lo voy a enseñar porque los autónomos esto hay que vivirlo y por eso muchos autónomos de verdad toman decisiones un poco drásticas yo no sé hasta qué punto me estoy aquí exponiendo mucho pero bueno he tapado esto de aquí porque tampoco quiero que se sepa exactamente cuánto dinero estoy ganando pero según el 2023 yo he ganado un encante de dinero y han hecho un recuento quitando esto de aquí este de aquí pero igualmente lo tengo que pagar esto de aquí es lo que tengo que pagar que tengo hasta el diciembre a ver si lo pone no mentira mentira esto no este no este tampoco cuál era este es el 9 este es el 9 ah este sí perdón ya no estaba bien bueno él es un recuento aquí pone que esto es un recuento es un recuento de 2023 no sé qué recuento han hecho cuando yo lo tengo todo pagado absolutamente todo pagado y me ha venido un recuento que tengo que pagar 1645 casi 1325 130 y 1000 euros estamos hablando de 1000 2000 3000 casi 4000 euros 4000 euros después de que yo ya llevo pagado pues casi pues he pagado casi 2000 euros cada tres meses son 8000 euros 8000 euros en un año 8000 más 4000 está hablando de 12.000 euros os enseño esto no como excusa no como pero pero sí como más motivo ¿no? porque tú cuando tienes una balanza y y buscas los pros y los contras tú sabes lo que es pagar ahora mismo o sea yo antes de ir de vacaciones en finales de julio host sí a finales de julio yo pagué mi cuota de autónomo que eso eran pues ya os digo mil o sea he hecho 1800 pero no son 1600 1700 euros yo lo dejé todo pagado dejé el asesor pagado que son 125 euros cada mes y lo pago cada tres meses que son casi 400 euros o sea yo cada tres meses tengo que pagar 2200 euros que es el mínimo que luego os voy a hablar porque me dijisteis mucho el tema de pensión que bueno después de yo pagar este sablazo estos sablazos que estoy pagando cada tres meses por mucho que me digáis que yo gano mucho dinero mirad pagar los autónomos y pagar el gestor es algo que llevo bien ¿no? llevo bien no hay ningún problema pero cuando me viene esto de aquí 4000 euros de golpe más los 8000 euros que llevo pagado ¿cuánto dinero tienes que ganar? ¿cuánto dinero tienes que ganar gente madre hermosa para que a ti porque si yo mismo pago 4000 euros más los 8000 que son 12000 euros estamos hablando de 1000 euros al mes en un año 1000 euros al mes aparte yo también estoy pagando a personas que me están ayudando ya estoy pagando también al gestor entonces yo tengo entonces tengo para que os hagáis una idea más o menos unos 1400 euros al mes que pagar ¿cuánto dinero tienes que estar facturando para que para que esto te salga rentable y realmente os lo digo de verdad es muy tentador el que la balanza se vaya para el otro lado vale entonces después de explicaros esto para que me entendáis un poco más porque a veces cuando explico las cosas y no las explico así un poco con más detalles pues cuesta un poco de entender ¿no? por supuesto yo en el momento que yo tome la decisión que seguro que la voy a tomar de darme de baja de autónomos aquí en Bélgica para darme de alta de autónomos en Marruecos aquí voy a tener sus consecuencias la consecuencia más grave pienso es que voy a perder todos los beneficios de mi jubilación ¿vale? porque aquí ya sabéis no tenemos paro no tenemos absolutamente nada aparte desde que yo soy autónoma yo ya he perdido los beneficios como por ejemplo el médico cuesta 30 euros yo lo pago entero los autónomos aquí somos unos perdedores de verdad por ejemplo Simo va al hospital las niñas van al hospital su madre va al hospital y no pagan casi nada y yo que soy la que más estoy metiendo dinero soy la que tengo que pagar mi médico entero y estas son cosas que los autónomos aquí en Bélgica están hasta los huevos por eso hay muchísimos sitios donde la nómina la pagan solo la mitad y la otra mitad en mano porque es que es muy difícil de poder de poder de poder ser legal de esta manera y ahora yo entiendo el youtuber ese cuando me dijo ni se te ocurra y ahora también entiendo porque las gestorías me dijeron que mejor pagar una multa al año que esto y yo no estoy moviendo cantidades de dinero muy grandes por esto si que estoy ganando más que un sueldo normal pero tampoco estoy aquí ganando 10.000 euros al mes ¿vale? pero me doy cuenta que incluso aunque llegara a ganar 10.000 euros al mes me doy cuenta de que se se me lo van a llevar todo o me van a venir ahora me ha venido un sablazo de esto en el 2023 sí que gané bien de dinero pero es que en este 2024 estoy ganando mejor entonces en el 2025 quizás en el 2025 va a ser una mierda no lo sé no sé qué va a pasar en 2025 pero tú imagínate que en el 2025 es una mierda y estos 4.000 euros de recuento según las cuentas que yo he hecho más o menos el recuento va a subir a unos 8 o 9.000 euros 8 o 9.000 euros más 8.000 estamos hablando de 20.000 euros en un año estamos hablando de cantidades muy grandes entonces yo ahora mismo sinceramente esto que me dijo el abogado me dijo me dijo si yo fuera tú que vivo en Bélgica me dice si a mí me dices que llevas 15 años en los autónomos y que te quedan 5 años para poder cubrir el mínimo y tener tu jubilación asegurada y dice yo te animaría a que siguieras siendo autónoma en Bélgica para poder cubrir la jubilación el día que te toque jubilarte pero yo es que llevo siendo autónoma aquí 5 años me faltan 15 y yo no voy a estar 15 años en Youtube yo no voy a seguir siendo autónomo yo no en el momento que se cierre Youtube yo no voy a ser autónomo aquí no sé si me explico y aquí los autónomos lo que tú has cotizado como autónomo es que no sé explicar bien pero creo que entendí que te vale la mitad para meterlo como como si o sea si yo me fuera ahora mismo a trabajar durante 15 años en el Carrefour y dijera uy yo trabajo 15 años en el Carrefour pero fui 5 años autónoma no cuentan los 5 años de autónoma cuenta la mitad entonces lo que me dijo el abogado fue esto me dijo si tú ves que vas a poder mantener los autónomos durante los 15 años que te quedan para poder cobrar una pensión hazlo me dice pero te quedan 15 años por delante entonces yo pienso que es mejor este dinero invertirlo está bajando y no me interesa que escuche esto yo sé que este tema es un tema muy polémico gente maya hermosa pero realmente hay que vivirlo para entenderlo ¿no? y claro yo me pongo en una balanza si realmente me vale la pena o sea yo sé que yo no voy a estar mucho tiempo en Bélgica entonces yo no yo no aspiro a tener una jubilación en Bélgica la verdad no es algo que me llame la atención no es algo que quiera pienso de verdad que los negocios que tengo en Marrocos y más negocios que quiero hacer más adelante que es la compraventa es el tema inmobiliario pienso que que me va a dar más frutos que el dinero que voy a tener que invertir durante 15 o sea si yo durante 15 años pago los autónomos aquí y hago un cálculo más o menos yo pienso que este dinero es mejor invertirlo y no os hablo de 15 años os hablo quizás de los próximos tres años el poder invertirlo en en el tema inmobiliario y poder empezar a sacar rentabilidad desde ya vale entonces sobre todo el abogado me dijo dice sobre todo dice aquí en Marrocos todo esto es muy fácil tienes que cerrar la cuenta de AdSense tienes que pasarla aquí y empiezas a cobrar aquí ya está esto ya está dice tienes que tener tu empresa en Marrocos dice tú puedes pasar tu empresa de Bélgica aquí o simplemente puedes abrirte una empresa aquí en Marrocos lo único que tienes que tener la residencia para tener la residencia creo que os lo he explicado tienes que tener un domicilio tienes que tener el agua y la luz a tu nombre y tienes tienes que tener tiene que haber en el en el no, esto no os lo conté no os conté nada o sea para yo pasar para yo abrir una empresa aquí tengo que tener un sitio entonces como yo no tengo no vendo pasteles no vendo ropa mi empresa es online tengo que domiciliar mi empresa en mi domicilio entonces lo único que me pedían era esto para pasarle la empresa o para abrir una empresa en Marrocos es que en el contrato del alquiler pusiera un anexo donde se pusiera que mi empresa también iba a estar en mi propio domicilio vale pero me recalcó muchísimo el abogado o sea que en Marrocos no hay ningún problema pero que me tenía que informar muy bien en Bélgica y yo durante todos estos días aparte que no he tenido tiempo de explicaros también me he estado informando no es imposible hacerlo pero pero sí que soy consciente de que de que voy a estar bajo mira y también entra un poquito también el tema un poco moral aquí porque legalmente yo he preguntado aquí no he preguntado a abogado he preguntado a la gestoría y me dijeron en el momento que tú dejas de recibir un sueldo no es que tú tengas una empresa física aquí dice sí tú tienes una empresa aquí que es Antonio al Poder pero en el momento de que tú te das de baja de autónomos y dejas de tener un ingreso la empresa desaparece y se terminó o sea legalmente en el momento que tú no tienes la empresa y no tienes ningún tipo de ingreso no estás haciendo nada malo pero tú vas a mover un dinero porque claro yo voy a traer dinero de Marruecos voy a tener una tarjeta y sí que se puede sacar dinero de Marruecos aquí pero esto podría estar bajo una investigación entonces la ley que dice aquí sobre personas que tienen ingresos de otros países ya sea dinero negro no pero si yo tengo una tarjeta del banco y yo me vengo aquí y saco dinero todo esto está aquí muy vigilado el tema del dinero entonces sí que podría haber una investigación de uy este dinero de dónde sale la ley te dice aquí para tú estar cubierta que tú tienes que vivir un mínimo de un cuarto mínimo o sea tienes que pasar un día más un cuarto de año en el país donde tienes la empresa para que no tengas ningún tipo de problema de uy tú tenías una empresa pero te has llevado a otro sitio pero estás trayendo dinero aquí estás sacando dinero pues no estás tributando por él la única manera de que a ti si hubiera algún juicio hubiera alguna investigación es que tú demuestres que vives un mínimo de un cuarto de año en ese país entonces tendría que estar yo tres meses en Marruecos que realmente es fácil que ya habéis visto yo la mayoría de años yo me voy dos meses a Marruecos y luego al cabo del año pues tendría que cumplir un mes un mes y medio y ya está y aunque os parezca mentira porque yo estoy gente más más y yo me podría callar yo me podría callar no sabríais nada pero pero os lo vuelvo a decir esto es que esto hay que vivirlo esto hay que vivirlo y está bastante decidido yo creo que sí que lo voy a hacer yo sí que lo voy a hacer pero todavía quiero informarme un poquito más entonces creo que voy a hablar con un abogado que me ha recomendado la gestoría me dice nosotros somos expertos en esto gestores dice pero te recomendamos que te vayas a un abogado que está en Antwerpen y que es experto en empresaría en empresas y en gente sobre todo me dice que turcos porque ahora hay muchos turcos que vienen aquí a poner negocios pero que aparte tienen negocios en sus países o sea es un abogado que es turco y que lleva el tema de todos los turcos que hay en Antwerpen que hay muchísimos me dice si quieres quedarte más tranquila vete habla con él te cuesta la consulta 100 euros lo pagas estás ahí con él unos 40 minutos y él te explicará bien y de verdad gente esto hay que vivirlo porque ya os lo digo yo aspiro aspiro que cara al futuro yo sé que el tema de los blogs llegará un día no llegar a un día no yo es que quiero esto esto quiero quiero que quede muy claro pero yo quiero que el día que yo decida parar los blogs tener un ingreso fuerte esperando gracias a Dios tengo ya un ingreso pero es un ingreso pequeño no es un ingreso grande pero yo soy consciente que al igual que he podido mantener este ingreso en Marruecos durante más de un año y sigo teniendo este ingreso de dinero yo sé que se puede multiplicar por 10 lo sé porque hay gente que lo ha hecho es el tema del inmobiliario no penséis que son temas ilegales y cosas de estas y y el abogado me lo dijo me dijo hay muchísimas empresas europeas que están viniendo aquí a Marruecos muchísimas muchísimas porque porque esto de los autónomos cuántas veces estamos escuchando que tal sitio ha cerrado otro sitio ha cerrado yo crecer a Dios mi empresa es una empresa online que está en el cielo porque si fuera una empresa física ya estaría cerrada hubiera sido imposible mantener esto entonces esto es lo que es gente que no os estoy mintiendo estos sablazos son muy difíciles de pagar te toca tocar de los ahorros y yo miro la pela muchísimo ya lo habéis visto y yo no doy puntada sin hilo o sea que estés mirando todo que estés mirando precios que estés mirando para aquí mirando para allá y que luego después de pagar casi 2.000 pavos en junio que te venga un sablazo aquí de 4.000 me dirá si María es que lo he ganado pues si pues que lo he ganado el año pasado lo he ganado el año pasado imagínate que este año hubiera sido una mierda y alhamdulillah gracias a Dios que lo puedo pagar gracias a Dios que lo puedo pagar hay gente que no lo puede pagar y se endeuda y aquí como te atrases aquí como te atrases un mes para pagar bueno te conviertes en un delincuente y por eso yo antes decía yo no sé la gente aquí porque aquí mover dinero en negro es un delito es un delito de verdad yo cuando veía gente que los detenían por mover dinero en negro gente que tenía bares restaurantes y eso yo decía como se atreven ahora entiendo por qué se atreven porque es que si no vas hasta aquí yo no sé si me voy a arrepentir de este vídeo no sé por qué por qué ah ya la última cosa antes de que se me olvide hay una manera de calcular cuánto sería tu ingreso tu jubilación y yo lo calculé porque yo estoy pagando yo estoy pagando el mínimo sí porque a mí me llegan cada mes cartas de ah si quieres te quitamos 500 euros más para tu pensión para el día de mañana una mierda para pinchar un para para vosotros yo no voy a estar aquí bueno a mí aquí ya os digo yo estoy esperando yo estoy esperando unos años no muchos cómo se llama hice un cálculo que se hace con el ITSMIES con una maquinita un lector y me ponía que cuando yo pague no sé 20 o 25 no me acuerdo 20 o 25 años de autónomo me va a quedar una pensión de 900 euros pensión de 900 euros después de pagar estos saldados es que me vale la pena es que yo no quiero hacer tonterías no quiero hacer tonterías pero me vale la pena irme a trabajar media jornada que esto lo hacen también así de personas esto no lo quiere decir o lo voy a decir hay personas que se dan de baja de los autónomos se van a trabajar media jornada y luego que les venga la multa y la multa no es tan gorda porque tú ya estás ya te están pagando la seguridad social pues yo quiero ir a hacer las cosas bien y muchas veces hacer las cosas bien no sirve para nada os lo prometo sirve para joderte así que nada la gente se me da hermosísima que de verdad si escribís algún comentario que sea que sea para sumarme no para restarme porque tengo un cacao tengo un cacao mental y ya os digo el tema de youtube llegará un día que se va a terminar y tengo 42 años hamdulillah hamdulillah estoy a tiempo gracias a Dios gracias a la vida gracias al universo estoy a tiempo de poder labrarme un futuro pero pero yo soy consciente que youtube no va a ser eterno no va a ser eterno y bastante bendecida he estado con youtube porque conozco muy poca gente que haya mantenido ingresos altos durante tantísimos años como yo haciendo vlogs y una vez más os agradezco que sigáis ahí que estéis ahí porque porque lo que me está pasando a mí en youtube es el equivalente a un milagro pero pero un milagro por supuesto obrado por dios y y y y y y gracias a todas las personas que está detrás y gracias a mí que que creo el contenido ¿no? pero pero que sepáis que que el tema de los vlogs también cansa mucho quema mucho y la paciencia se se va acabando ¿no? y a mí me gustaría también que me veáis en otros terrenos gente muy hermosa yo tengo ganas que me veáis en otros terrenos y me vais a ver me vais a ver aunque dejar de hacer vlogs me vais a ver me vais a ver inshallah y yo sé que hay muchas personas que me que que me desean ver en la cima muchas y muchas personas que no inshallah yo haré todo lo que está en mi mano para seguir escalando estoy en ello y seguiré así que nada gente me dice me hermosísimos os despido ya el vlog hasta aquí muchísimas gracias por pasar un día más de nuestra vida con nuestra familia ya sabéis que formáis parte de nuestro día a día y que sin vosotros esto no sería igual así que os voy a dejar a todos y a todas como siempre bajo la protección de Allah as-salamu alaykum ar-rahmachullahi cha'ala ua marakacho desde una super pues ahora mismo gente maria se ve hermosísima nublada lluviosa y fría bélgica as-salamu alaykum kambagaykum kambagaykum kambuchalikum tanhamakalikum uquimadim alfrayah talalikum ass-salamu alaykum boom y y Gracias por ver el video.